Efectivamente, el movimiento feminista se está manipulando por parte de la ideología de izquierda y se está intentando apartar a otras formas de pensamiento de una situación que todo el mundo quiere, que es que haya igualdad. Y efectivamente, además, se está distorsionando la realidad porque existe bastante igualdad entre hombres y mujeres y todos somos personas, entonces no creo que sea bueno que haya una guerra de sexos y que nos cataloguemos por mujeres y hombres y que las mujeres tengan que estar en contra de los hombres y considerarles como sus agresores, por definición. Yo creo que tenemos que estar unidos para que las posibles distorsiones que existan se solventen y hacerlo juntos, porque después de todo somos personas.